bienvenidos a mi canal hoy os voy a enseñar cómo hacer punto medio alto vamos a empezar haciendo un nudo deslizado nos colocamos el hilo y vamos a hacer cadenetas para empezar a hacer los puntos medios altos yo voy a hacer 20 11 y 20 cadenetas para hacer el punto medio alto vamos a hacer la cantidad de cadenetas que queramos las que necesitemos para nuestro proyecto y vamos a hacer una cadeneta más para la cadeneta base vale ahora en la primera vuelta vamos a hacer punto medio alto en la tercera cadeneta desde la aguja esta no está tampoco está para hacer el punto medio alto cogemos hebra y en esta tercera cadeneta introducimos el ganchillo sacamos hebra y tenemos tres aritos encima del ganchillo ahora volvemos a coger hebra y esta hebra la vamos a pasar por los tres ya tenemos el primer punto medio alto volvemos a hacer lo mismo cogemos hebra en la siguiente cadeneta en esta introducimos el ganchillo sacamos hebra volvemos a coger hebra y lo sacamos por los tres otra vez cogemos hebra en la siguiente cadeneta metemos el ganchillo cogemos hebra la sacamos tenemos tres volvemos a cogemos hebra y la sacamos por los tres así se nos van formando nuestros medios puntos altos este punto es entre un punto bajo y un punto alto se queda ahí a medio camino así vamos a seguir haciendo puntos hasta llegar al final esto que tenéis aquí es normal que se os vaya moviendo lo vais aguantando así con estos dedos yo lo voy cogiendo así para que me vaya quedando un tejido recto veis este punto la verdad es que me encanta tejerlo es muy cómodo de tejer muy rápido y tiene una mejor caída que el punto bajo es un punto muy fácil de hacer y muy rápido veis cómo va quedando con esta mano con estos dedos cogemos esto así yo ya estoy llegando al final de la primera vuelta y ya he llegado a el último punto acordaros que el nudito nunca se teje este es mi último punto mi última cadeneta y ahí está el último punto acordaros siempre de ir contando los puntos podéis ir contándolos desde aquí o desde aquí ahí me gusta contarlos desde aquí 19 puntos tengo para empezar con la segunda vuelta subimos con dos cadenetas que no cuentan como medio punto alto vale simplemente son dos cadenetas para subir giramos la labor y como estas dos cadenetas no cuentan como punto vamos a hacer el primer punto en la base aquí aquí en este primer primerísimo punto es donde vamos a hacer nuestro punto medio alto para ello cogemos hebra y la metemos aquí por los dos por las dos hebras del punto sacamos hebra tenemos tres volvemos a coger y sacamos por los tres otra vez cogemos hebra nos vamos a cogemos hebra nos vamos a coger hebra y sacamos por los tres así coge hebra metes tienes tres volvemos a coger hebra y la sacas por los tres y así vamos haciendo los puntos que necesitemos te recomiendo que practiques para ir consiguiendo que todos los puntos te queden del mismo tamaño para que tus tejidos queden cada vez más bonitos así poco a poco lo vamos haciendo como antes os dije esta parte la podéis ir cogiendo o podéis coger de aquí como queráis como os sintáis más cómodos o cómodos vale punto medio alto veis que es bastante rápido de tejer y ya hemos llegado al último punto y volvemos a hacer lo mismo le damos la vuelta formamos dos cadenetas de subida que no cuentan como punto y volvemos a hacer lo mismo y volvemos a hacer lo mismo cogemos hebra metemos por el primer espacio de las tres cadenetas sacamos por los tres cogemos hebra sacamos tenemos tres en el ganchillo cogemos hebra y volvemos a sacarlo por los tres así todo el rato que os parece os gusta este punto os parece sencillo ya sabéis que podéis dejarme en comentarios cualquier duda o cualquier consejo que tengáis a mí me encanta leeros me encanta saber que estáis por ahí y que estáis aprendiendo sobre todo para mí eso es una de las cosas más importantes que los vídeos que voy subiendo os sirvan para aprender para crear para desarrollar voy a terminar la vuelta y así os enseño cómo queda y voy a pasar a enseñaros a hacer punto alto que también es uno de los puntos básicos que debéis saber si os gusta este mundo del crochet ya me quedan dos puntitos uno y el último ya sabéis que el último cuesta un pelín de ver pero ahí lo tenéis aquí pasando por las dos ahí cojo hebra saco y vuelvo a coger y saco por los tres pues ya está ya sabes suscríbete a mi canal para estar al tanto de todos los vídeos que voy subiendo para seguir aprendiendo conmigo y cualquier cosa ya sabes que estamos aquí me puedes preguntar a través de redes sociales te lo voy a dejar abajo en la cajita de descripción y nada os dejo aquí arriba también el siguiente vídeo de punto alto para seguir aprendiendo con este mi primer curso de crochet sencillo no 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 no